¿Qué tal? Mucho gusto y buenos días. Mi nombre es Karina Reyes, gerente de importaciones de telefonía y hoy les quiero platicar un poquito sobre nuestro nuevo lanzamiento Sense M1 de Zoom. Este nuevo dispositivo que ofrece conectividad 5G con todos los operadores de México. Es un teléfono libre desbloqueado que ahora con 5G su eficiencia va a ser mucho más óptima. También acompañado de memorias de 256 GB de almacenamiento ROM y 16 GB de RAM con una memoria dinámica. Esto permite que el celular sea mucho más fluido con una eficiencia óptima para la demanda de los usuarios. Tenemos un módulo de cámara súper atrevido, muy llamativo, muy especial y la cámara principal trasera es de 50 megapíxeles. Se apoya de dos lentes secundarios que permiten tomar fotografías de hasta 100 megapíxeles. Esto también acompañado de inteligencia artificial que permite diferentes modos, retratos y ajustes en las fotografías que hacen una fotografía impecable, perfecta para todo el contenido o información que se quiera comunicar a través de este dispositivo. Yo los invito a que lo conozcan, a que lo vivan, a que lo sientan y vivan toda la experiencia de este nuevo dispositivo de Zoom. Está disponible en todas las tiendas Coppel a partir de este momento. Todo diciembre tenemos un precio especial por lanzamiento de $4,299 disponible ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!